No sé que tienen las flores, llorona las flores del camposanto No sé que tienen las flores, llorona las flores del camposanto Que cuando las mueve el viento, llorona parece que están llorando Que cuando las mueve el viento, llorona parece que están llorando La muerte se parece a las estrellas que se apagan Ay, de mí llorona, 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 llévame al río Ay, de mí llorona, 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 llévame al río Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Ay, de mí llorona, 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 llorona Gracias por ver el video.